Unidos por nuestra música andina Hoy, mañana y siempre Los hermanos Frank, Max y Javier Y el sonquisme Y el sonquisme Los Maquis Con la garantía De la promotora López Producciones Para todos Perú Por qué me traicionaste Si eres un amor prohibido No quiero nada contigo Por qué me ilusionaste Por qué me traicionaste Por qué me traicionaste Adiós Si eres un amor prohibido Por qué me traicionaste 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 Los Los Maquis Por qué me traicionaste 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 Por qué me traicionaste